2 3 Buenas tardes Les doy la bienvenida a mi canal Mi nombre es Hedacrack Y vamos con el video Aquí les vamos a ver El evento final temporada Número 5 Ahí va, ahí va ¡Vamos! El mundo cero está implosionando Está fuera de control ¿Dónde estás Bob? Si no lo detengo Podría acabar con todo rastro de vida Tú cumples órdenes ¡Sal de ahí enseguida! Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio Voy a llamar a los siete Hiciste un juramento Estás traicionando todo ¡No! Voy a necesitar eso Solo un poco más ¡Decendo! Tigo ¡Decendo! ¡Vamos! Trabajas para nosotros No vayas con los siete Jones Jones ¡Medadives! ¡Ayrton! 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 Ayrton! ¡Ayrton! ¡No! 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 ¡Visca el carmán! ¡Predator! ¡Banano! ¡No! 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 ¡Allá vamos! ¡Venga, venga! ¡Muy creíble! ¡Ha funcionado de verdad! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Yenow! ¡Yenow! ¡Puedo entregarte a Yenow! ¿Y a las hermanas? Y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. No te lo he hecho. De momento. Me quedo más tranquilo. Manos a la obra. Lo necesitamos para volver a casa. No hagas que me arrepienta. Prepara ya al embuclado. No tenemos mucho tiempo. ¿El embuclado? ¿Tú otra vez? ¡Déjalo! ¡Date prisa! Vamos a salvar la realidad. ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo. Ha sido... Un accidente. Se ha liado todo Tantur. Que no creo que pueda arreglarlo. ¡No vamos a rendirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? ¡Escraza Tantus! Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá puerta atrás. Malas noticias. Han aparecido varios portales. No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale. Pues venga. ¡El techo! A partir de ahora, la inestabilidad irá a peor. ¡Cuidado con las olas de realidad! ¡Recibido! ¡Veremos guardia! Las olas de realidad cambian las cosas. ¡No! ¡Algo! 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 ¡Soy una mariposa! ¡Esa ha sido grande! ¡Va todo bien por ahí! Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! Tendrás que encargarte tú. Vas a ser mis ojos y mis oídos. Y mis brazos. Y mis piernas también. Vas a tener que cerrar los portales. ¿Podrás hacerlo? ¡Jeje! ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Pero bonito! ¡Es un rato! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a necesitar más tiempo! ¡Sigue así! ¡Recibido! ¡Veo tres portales más! ¡Pero el siguiente queda muy lejos! ¡Ojalá pudiéramos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Uno teletransportarme! ¡Agáñate! ¡Tenemos que intentar pasar a los cazadores! Bueno, en verdad da igual. ¡Estás... impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto cero. ¡Pero esta es la primera vez que lo veo! ¡Necesitamos ir más rápido! ¡No puedo seguir así mucho más! ¡Espera! ¡Que nos llevo al tercer portal! Entonces, lo de los globos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Huala! Las realidades paralelas se abren más. ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Una hora de realidad! ¡Vincen cosas de humanos, cosas de humanos, cosas de humanos! ¡Qué buena experiencia! ¡Me quedan bien! Tengo la sensación de que la realidad me odia. ¡Oye, qué bien! ¡Me queda genial! ¡No! ¡No! ¿Cómo va todo por ahí arriba? ¡Es... demasiado! ¡Tenéis que seguir! ¡Sólo queda uno! ¡Aguanta! ¡Tenemos compañía! ¡No, no! ¡No me vendría mal una hora de realidad ahora mismo! ¡No! ¡No me vendría mal una hora de realidad ahora mismo! ¡Bien hecho! Ese era el último Creo que ya está Vaya Qué intensidad Vale, el siguiente paso es tuya Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá pueda contener la explosión Quiero estar enterrándose No tienes por qué hacerlo No, 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 no No vamos a irnos hasta conseguirlo Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!